...espectacular en la feria titular de Puerto Barrio, y por supuesto, un saludo muy especial al nombre de PAN Rural, el amigo que te ayuda a crecer, el patrocinador oficial de las diferentes actividades. ¡Mire qué bonito, mire qué bonito! Vamos regalándole un fuerte aplauso ahí a Rancho R, pantalón ahí de San Luis Paté. Mira qué hermosura es el ejemplos. Enchadito, acosadito. Ahí esa belleza, esa persona está sojentada. Enchadito, para la foto, pensamos en como estoy enseñando a los amigos de Puerto Barrio y Corporación del Norte. ¡Vamos de ese fuerte aplauso a Rancho R, pantalón! ¡Solando! Lo más famoso que mi Dios me ha regalado, es esta voz que más querida es mi pueblo. Si así cantando me he ganado su cariño, seré feliz si así cantando un día me muero. Esos aplausos que me gritan, son mi vida. Por eso en tantos que en verdad no lo merezco, en un oscuro que si faltan algún día, no habrá razón para querer seguir viviendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que la gente nunca no importa a quién ame esta. Y si algún día el corazón va a fallarme, le pido a Dios que sea una noche como esta. Y si algún día el corazón va a fallarme, le pido a Dios que sea una noche como esta. ¡No puede ser! ¡No vale un paten ya! Señor no всем, pedir ánimo a Aristóteles que me creías. ¡AC단 memes de San amigo manifestation! Puesta recibir los 4 firmes, aplausos a los amigas de San amigo PTay. Fuera los pap sposób a este buen espectáculo. Creative 2019 y tu tránsito a los guiones capitales y popularidades. A los diferentes actividades, presupuestos, saludos muy especiales. A los revisiones del Banco de Enfam screen... El amigo que te ayuda a crecer con más de 650 agencias en toda laFitza. miren que bonito ese ejemplar ya lo colocó ahí bien comodito ese ejemplar vamos regalémosle un pero muy fuerte aplauso a la familia del mancho R de San Luis Petren esto dice y suena así y al que vive contigo que se ha precarido que no te descuide tanto que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles que quieren expresarle al santo dile que entienda que puedes manjar para reyes que incitas a los excesos dile que hay los hambrientos que quieren comerte y yo estoy un lobo de esos el que tenga tienda que la tienda fue el amigo o se debe el pie de otro chancar o bien surtido no abras la cara o aunque la carne esté reseca que en el arca abierta hasta el ser más justo peca hasta el ser más justo peca